Celeste Bénica, la profesora Celeste Bénica de la Escuela Superior de Bellas Artes, nos habló de su libro Ejercicios Descolonizantes II. Y después Gabriel Enríquez, profesor de música e integrante del grupo Otro Puerto, también estuvo conversando sobre la educación artística y la música. Y después Pablo Medici, más conocido como Brocha, nos contó algo sobre el proceso creativo y le doy la palabra para que comente un poco lo que pasó en la comisión. Bueno, buenas tardes a todos. Siempre es un poquito difícil, en un tiempo reducido, poder ser portavoz de todos los pensamientos, las ideas que surgieron. Sería un problema si uno en tres minutos pudiera poner todo, porque significaría que hubo pocas ideas. Pero para resumir un poco, podemos ver las coincidencias que hubo, tanto en las exposiciones nuestras que no nos conocíamos. Enfocamos el tema del arte no para formar artistas, sino el arte para transformar la vida de las personas. Y en ese punto la educación artística es fundamental. García Márquez decía, ¿no? Una diferencia entre la educación artística y la enseñanza de las artes. La enseñanza de las artes es propiamente las cuestiones de una disciplina, pero la educación artística es algo mucho más poderoso. Es preparar justamente a aquellas personas que a lo mejor no van a ser profesionales artísticamente. Y en eso la educación artística es una herramienta muy poderosa, porque consideramos y llegamos al punto que está desaprovechada muchas veces. Se tienen las materias artísticas como la puerta de servicio a veces de la educación. Y en realidad eso es un error, porque justamente el arte es uno de los campos donde el saber científico, el intelectual, el afectivo, hace el puerto. Entonces es una herramienta muy poderosa para trabajar interdisciplinariamente y en forma conjunta. Y bueno, la verdad la cantidad de gente fue muy grande. de cómo participaron después, siento que estoy siendo injusto, porque la verdad que la cantidad de opiniones, de reflexiones que hubo. Y ahora vamos a poner ejemplos concretos que Celeste le va a leer sobre cuestiones concretas donde se nota todavía que la educación artística está un poco devalorizada y que hay que mirar algunas cosas muy interesantes para transformar la currícula. Y bueno, nada más que para eso, para terminar, por mi parte, sería un poco esto, ¿no? No pensar tanto en vivir, en ser poeta, sino en vivir en estado de poesía, que son dos cosas muy distintas. Entonces la educación tiene que brindarle a las personas esa posibilidad de vivir estados de belleza y de poesía. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a la compañera Celeste, que me va a leer los reclamos puntuales. Bueno, buenas tardes. Los compañeros y las compañeras en relación a esto planteaban algunas necesidades. Necesidad de cargos de plástica en las escuelas especiales, por ejemplo, que no existen. En la escuela integral para jóvenes y adolescentes. Necesidad de espacios estéticos expresivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!